bienvenidos al huerto sembremos vida el día de hoy les tengo un vídeo sobre las plantas protectoras y plantas trampa del huerto si eres nuevo en el canal no olvides suscribirte no olvides activar la campana para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos y siempre estás aquí muchísimas gracias qué les parece si iniciamos bienvenidos todos una oruga de mariposa negra de cola larga este es el eneldo o el eneldo o el hinojo hediondo y déjenme contarles que esta planta es una de las que yo les llamo plantas trampa o plantas protectoras del bancal o del arte el huerto porque porque si no tuviéramos esta planta esa oruguita estaría ahorita tal vez en ese tomate tal vez en esta sinia tal vez en los chícharos pero ellos prefieren este esta planta y yo lo sé porque todos los años los siembro y lo coloco en áreas estratégicas tengo por todo el huerto y en dos plantas de las que tengo en diferentes lugares del huerto tengo oruguitas entonces por eso es muy importante nosotros coloquemos este tipo de plantas muchos dicen es que no no uso esa planta no me interesa esa hortaliza como planta aromática como hortaliza no me interesa los rábanos también atraen muchísimas plaguitas como ustedes les llaman yo les llamo residentes del huerto el rábano por ejemplo atrae mucho lo que viene siendo las orugas de la mariposa blanca les encanta y si ustedes les ponen capuchinas ¿saben cuáles son las capuchinas? la planta la flor capuchina si no la conocen búsquela en google también les encanta a ellos entonces por eso es importante tener diversidad de cultivos por eso es importante encargarnos de de hacer asociación de plantas asociación de cultivos porque eso va a ayudarnos a repeler o a atrapar a nuestros residentes del huerto como son las orugas de mariposa o de colilla que hay muchas mirando por este lado aquí tengo otro eneldo porque aquí tengo queo y el queo también les encanta a las orugas por este lado tengo una coliflor también les encantan las orugas y también ya le tengo ahí eneldo en un lado tengo otro eneldo en otro lado por este lado de acá les voy a mostrar también miren en esta parte de aquí tengo el eneldo y miren que tengo ahí tengo otro residente del huerto vean nada más es una belleza no sé si la podemos ver mejor ahí está ahí la pueden ver mejor y así por todo el huerto de este lado tengo una selga en floración tengo algunas otras cosas y tengo mi eneldo también tengo tomatillo tengo la preciosa cebollino que ya está en en semilla todavía le falta y ya está tiene que ponerse negritas y luego ya ya están listas esas se van para las gallinas a mis gallinas les encanta probar de todo vean y así está todo por acá y aquí tengo también una plantita de eneldo en la orilla del bancal repelentes tengo las albahacas y el epazote el epazote es una planta mexicana para quien no lo conoce es una planta aromática también una hierba aromática de aquel lado tengo algo de orégano también y estos hermosos rábanos en floración también atraen a las mariposas del otro por ahí me encontré también unas orugas ahorita no veo nada pero por ahí andaban unas orugas también aquí en el en el rábano en floración así que atrae polinizadores alimenta nuestros polinizadores del huerto y también atrapa algunas maripositas para que dejen ahí sus larvas y no se vayan a otra parte por este otro bancal también van a encontrar lo mismo tengo aromáticas en la orilla esta también es planta trampa y es un yo sé es un cilantro y a todo mundo le encanta el cilantro y todo pero yo no lo tengo para consumirlo en este bancal lo tengo para que atraiga si en caso de que haya algún algún acaracol o alguna babosa esta planta los atrae en lugar de ser las lechugas o al cale se van a este nada repelentes que son mis aromáticas mis albahacas tengo un rábano también porque tendría yo un rábano aquí pues porque les encanta a las mariposas a las polillas y en lugar de que vayan y dejen sus huevecillos allá sus larvas me los dejan aquí en este aunque probablemente no mucho por aquí tengo una albahaca pero miren de esta calidad están las las lechugas vean mi mano esta está saqueadita porque todos los días vengo y le quito otra que también es una planta trampa y que también atrapa los supuestamente repele algunos insectos pero yo he visto que atrapa los babosos y miren ahí está uno ahí está una babosa ellos aman esta planta entonces déjenme lo quito de aquí lo voy a llevar otro lado los estoy colocando del otro lado del huerto allá con el vecino es decir no tiene nada ahí subo y los pongo ahí y se los doy a mis gallinas todavía no me acostumbro a dárselos a las gallinas como que siento feito miren aquí anda para los que dicen que que no se comen las plantas sí se las comen pero pues tenemos que vivir en armonía y tenemos que pensar que ellos también tienen que alimentarse vale por eso es que a mí no me molesta tanto trato de removerlos reubicarlos pero no no dañarlos ni tampoco ponerles venenos y cosas no no tiene caso trápalos sácalos pon un poco de aceite de neem o cosas así que son naturales tal vez caldo de cenizas cosas así pues bueno miren así están las lechugas hasta por el otro lado del huerto y en este lado también igual tengo cilantro tengo albahaca ahí del otro lado y de este lado ya viene ahí un eneldo que es el que va a proteger toda esta área de aquí y así todo todo el huerto lo tengo lleno de plantitas protectoras miren aquí aquí viene un eneldo acá tengo orégano de este lado tengo cilantro y aún así vamos a tener todavía algunos insectos viniendo por acá miren aquí tengo otra otro eneldo muy muy frondosito muy bonito también lo tengo cerca del bancal es la ventaja es la ventaja de tener macetas porque las puedes mover donde tú las necesites de este lado ahí tengo epazote allá tengo epazote aquí tengo albahacas y pues también son protectoras del huerto y son plantas trampa algunas miren aquí tengo una ruda la ruda tiene un aroma tremendo muy muy rico entonces eso también les ayuda a proteger sus bancales y bueno sembradores no olviden colocar sus plantas trampa y sus plantas protectoras de su huerto estratégicamente tenemos que aprender a vivir en armonía con todos nuestros insectos dejarles un espacio para ellos sin que dañen mucho el área que estamos nosotros protegiendo que viene siendo la de las hortalizas entonces bueno hasta aquí les dejo este video sanos y felices espero les sirva espero les sea útil y ya sabes si es así regálame un like comparte para que me ayudes a llegar a más personas y no olvides vamos a ser sanos y felices que Dios me los bendiga a todos si no estás suscrito suscríbete y activa la campana para que no te pierdas ninguno de nuestros videos que tengan un excelente día desde el huerto sembremos vida hasta luego la semana nos vemos es